Isá y Ká Sázaro significa Somos Hijos de la Tierra en dialecto Uwa. Huachurú y el cacique Sirizo están en Bucaramanga con la misión de supervisar las traducciones de la miniserie Ricarugua, que tocará temas de su cultura. Me parece muy importante porque ahí podemos plasmar lo que nosotros pensamos como las comunidades indígenas en caso de cuestión de territorios. Este estereado surge de la necesidad de poner en valor la cultura de esta civilización. Enterarnos de que muchas veces se habla de que los guanes vivieron hace mucho tiempo acá y que son los indígenas de Santander, pero digamos que una cultura que se extinguió hace mucho rato, que todavía se continúa hablando afortunadamente, pero que todavía hay una cultura viva que es la cultura Uwa y nosotros quisimos hacer un homenaje a ellos con esta miniserie. Empezamos como grupo varias personas a averiguar y supimos que en Santander había indígenas que son los Uwa, entonces nos fuimos a buscarlos. Este proyecto fue presentado a la Autoridad Nacional de Televisión y al Canal TRO para ser coproducido junto a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y consta de ocho capítulos en los que se profundizará sobre la educación, el liderazgo de las mujeres y temas como el territorio. Yo creo que mostrar, por ejemplo, que es un pueblo alegre, es lo que a mí más me atrajo, que usted va a unas bastante distancias, escucha risas, en todo lado escucha risas, es un pueblo que tiene motivos para vivir contento todavía y eso tiene que ver con que tengan su territorio. Hasta el momento, Huachu y el cacique han disfrutado de la ciudad bonita. Él está diciendo que está muy contento y que he encontrado muchos hermanos y que el trabajo lo debemos llevar, todos, no solo nosotros, sino todos en conjunto, en la mano y que nos apoye en esas partes. Próximamente en nuestro Canal TRO, usted también podrá conocer sobre la cultura de los Uwa.